Zapata Zapata restablece con el movimiento revolucionario la antigua y equilibrante ley de la armonía con la geometría de la naturaleza en 1556 el Ayate de la Virgen de Guadalupe es pintado por el tlacuilo Marcos Zipac o Marcos Aquino con rostro indígena de la época el Ayate posee las iniciales M.A. posteriormente se retocó un rostro más mestizo en 1625 por Juan Arrue y un tercer retoque en el mismo siglo son datos históricos y arqueomicrobiológicos de la historia y otros de la Universidad de Texas para México Antiguo representa la comunión espiritual y física con la naturaleza Emiliano Zapata Salazar Alelecuilco Morelos 1879 Mishkoukli Águila del firmamento Potamus Zapata Luz que viene de lejos Fuego templado Tierna luz que nos ampara Su conocimiento de la ciencia y religión del México Antiguo le hizo inspirar una de las más grandes hazañas de la humanidad a la que sólo los hombres encaminados a ser Dios pueden dar Estalló la revolución en 1910 como clamor inmenso de justicia que vivirá en el alma de las naciones como vive la libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos y para redimirlos y para levantarlos de la abyección a la que no puede estar condenada la raza humana General Emiliano Zapata A Alelecuilco Morelos y Cuneblina Matinal fueron la una y hogar de mi honorable general del que con carabina en mano con pasión solía gritar México tierra y libertad por mi pueblo mi sangre yo he de dar Fuiste campesino, fuiste soldado experto en armas y caballos mas fue tu sueño anhelado que tus hermanos tuvieran su propio arado hablo de mi riano Zapata En los caudillos del sur fuerte a ti la tempestad tierra, Dios y libertad canto a ti Emiliano Zapata Lluvia, maíz, radio y sol que redoblen tontores de guerra por tu lucha, tu sueño y tu honor No hablo al presidente de la república a quien respeto pero no conozco ni al político yo hablo al mexicano al hombre de sentimiento y razón a quien creo imposible no conmueva alguna vez la angustia de las madres los sufrimientos de los huérfanos y las inquietudes y congojas de nuestra patria General Emiliano Zapata Con mano firme repartiste fusil en tu plan de San Luis impone la nueva reforma agraria con tu famoso plan de Ayala Histórica fue la ocasión en el Distrito Federal cuando Pancho Pille y mi general unen sus fuerzas para pelear un tropeel de corceles ordenados y en paz con gesto noble pero triunfal marchan por el centro de la capital hablo de Guiliano Zapata En los caudillos del sur suerte a ti en tempestad tierra, Dios y libertad canto a ti Emiliano Zapata y su amor y su amor es por el caer pues logró llegar junto a Villa hasta la silla presidencial Zapata amo de la noche y señor de la montaña guardián y corazón del pueblo Zapata restablece el antiguo concepto espiritual del Altepte Definido como un pueblo autónomo Donde la tierra, el agua y las montañas Le dan vida existente a la humanidad Verdadero concepto del símbolo sagrado virgen de Guadalupe Corazón de la montaña Donde se distribuye la lluvia, el alimento, la fertilidad, la salud, la alegría y la paz Zapata perteneció al linaje religioso y espiritual más elevado de la humanidad Linaje de Chauly Ejecatl, que es la lluvia bien hechora Ejecatl, que es el soplo de la vida Y Atlahuizcalpantecutli, que es la casa y hogar de los divinizados De los que obtienen su victoria en el mundo Los que entregan un ejemplo y una enseñanza a los hombres En lugar de los iluminados espirituales De los que se ofrendan por voluntad consciente Por amor Y esta canción es para el gran Calculeque Víder en jefe del ejército libertador del sur Emiliano Zapata De su amigo Rubén Enrique René Cervantes Díaz Y sus hermanos del Chilambalam Fue en la hacienda de Chinameca Emiliano Zapata En el caudillo del sur Fuerte afil en tempestad Tierra, Dios y libertad Cantó a ti Emiliano Zapata Apóstol de la revolución Defensión del campesino Y de la tierra herencia de Dios Zapata resguardó esta simbología sagrada Que heredó de sus maestros Ligilca Tramaltini Shibu Kowali Mamawashli Astrónomos conocedores del movimiento del sol Y de las galaxias y constelaciones de Orión Venus es Tlawizcalpantecutli O lucero de la mañana El lugar de los hombres dioses El lugar del Cristo solar De los ungidos en el corazón Hallazgos de la tradición oral Hallazgos arqueológicos Encontraron en la casa de Zapata Las esculturas de Tlawizcalpantecutli Ejecatl y Keahuitl Símbolos sagrados Como el del Altepetl Virgen de Guadalupe Reconocidos y vivificados Por los indígenas Nahuales de México Antiguo El general Zapata Colocaba su mano en su corazón Como un símbolo del poder creador Del que cumple lo que ha dicho Del sacrificio de la vida Por equilibrar a la humanidad y su naturaleza Es el fuego interior En movimiento El tonemique náhuatl La ascensión del héroe en una nube de luz La mano que mide el universo Y en su interior posee un ojo enmarcado por la escuadra Símbolos antiquísimos de los ritos iniciáticos De Quetzalcóatl Y que hoy utilizan como símbolos Las escuelas de los misterios La masonería Y la tradición Rosacruz Y con ello recordamos al gran Mayo El hijo de Atlas Civilizadores de los egipcios Y símbolo del cargador del mundo En la filosofía griega Tiniendo el recuerdo de los atlantes de Tula Que están parados sobre la pirámide de Tlahuizcalpantecutli Portadores del pectoral de la mariposa Símbolos de la transformación Y de la ubicuidad Momento astronómico de cálculos matemáticos Calentarios De la fertilidad y la vida Y cambios en el cosmos A Nenecuilco, Morelos y tu neblina matinal Fueron la una y hogar De mi honorable general Del que con carabina en mano Con pasión solía gritar México, tierra y libertad Por mi pueblo, mi sangre, yo he de dar Fuiste campesino, fuiste soldado Desperto en armas y caballos Mas fue tu sueño anhelado Que tus hermanos tuvieran su propio arado Hablo de Emiliano Zapata En el caudillo del sur Fuerte a ti la tempestad Tierra, Dios y libertad Canto a ti Emiliano Zapata Lluvia, maíz, rayo y sol Que redoblen tambores de guerra Por tu lucha, tu sueño y tu amor La mano de Zapata en su corazón Representa la creación con su sostenimiento y reintegración Ciclo ininterrumpido de la evolución La mano es el símbolo del ensueño El símbolo del Nahual en transformación Las enseñanzas del despierto y del que alumbra su corazón Los delfines, bellos seres evolucionados Activan sistemáticamente sus hemisferios cerebrales Con los cuales conocen a profundidad Todos los cambios de alta mar Y su influencia estelar El delfín desconecta un hemisferio cerebral para descansar Y grande es sorpresa cuando al reactivar ambos hemisferios Se percata que el ser humano solo usa uno para pensar Lo cual hace aclarar que la humanidad ha dormido por la eternidad Y está cegada a toda su espiritualidad Con mano firme repartiste fusil En tu plan de San Luis Imponen la nueva reforma agraria Con tu famoso plan de Alliaga Histórica fue la ocasión en el Distrito Federal Cuando Pancho, Pille y mi general Unen sus fuerzas para pelear Un trofeo de corceles Ordenados y en paz Conquesto noble pero triunfal Marchan por el centro de la capital Hablo de milianos a pagar En el caudillo del sur Fuerde a fila en tempestad Tierra, Dios y libertad Cantó a ti Emiliano Zapata Y su nombre en colectar Pues logró llegar junto a Villa Hasta la silla presidencial Zapata sabía que al respirar Invocaba al infinito Pues sabía que el fuego del viento Poseía al gran tonal Y que solo con la naturaleza Tierra, lluvia, maíz y libertad Su convicción se podría despertar El Yolisli y el Cleotl Son cosas ardientes que se distribuye por el cuerpo Al respirar dando salud Ánimo, longevidad y magnetismo total Pues se inspira y activa a la gran Xicomecuatl Fuego sagrado que sube en espiral Desde el coxis hasta el fruto cerebral Al lugar del chinahuapan El lugar de la iluminación Donde surge la divina semilla en forma de maíz Donde mora el gran centiotl Donde surge toda nuestra fuerza y vigor Donde nuestra madre Tonant Sinteteoínan Hizo de las mazorcas amarillas y blancas Toda la naturaleza en evolución Fue en la hacienda de Chinameca Donde una horda de embusteros Acabaron con los sueños De Zapata el perió el enredo Como un saño a mentira y traición A que pillan sin compasión Al apóstol de la revolución Y de joven consuelo e indignación No les quedó más que emboscarlo Pues frente a frente no había gallo Ni federal, ni hacendado Que tuviera el valor de matarlo Hablo de Emiliano Zapata En el rodillo del sur Suerte afilen de empezar Tierra, Dios y libertad Cantó a ti Emiliano Zapata Apóstol de la revolución Defensor del campesino Y de la tierra herencia de Dios Zapata Zapata representa la continuidad de la filosofía indígena Prehispánica Aprendió la lengua náhuatl Y la lectura de códices Instruido por los indígenas de Tetelcindo Y recibió un gran cariño de sus amigos y maestros Otilio Montaño Que no bebo de la O José Robles Antonio Díaz Soto Amador Salazar Felipe Neri Gilardo Magaña Eufemio Zapata Agustín Cortés Y otros tantos hermanos que integraron la revolución En una entrevista que tuvo el general Zapata Con el presidente Francisco Inadero le dijo No señor Madero Yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas Yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos Le sea devuelto lo que le fue robado Entonces pues señor Madero O nos cumple usted A mí Y al estado de Morelos Lo que nos prometió O a usted y a mí Nos lleva la chichicuilota Dicho esto mientras con gesto amenazador Golpeó con su ex a su carabina 30-30 Sobre el escritorio de Madero Hablo de miliano Zapata En los caudillos del sur Fuerte a ti la tempestad Tierra, Dios y libertad Canto a ti Emiliano Zapata Apóstol de la revolución Defensor del campesino Y de la tierra Herencia de Dios Que llueva, que llueva En la Hualanda en la tierra Que llueva, que llueva Zapata ama la tierra Mexicanos floridos Abran sus coronas Impulsen a la patria A todas las auroras Para mi general Emiliano Zapata Patra, patra, patra 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 Patra, 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 patra Patra, 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 patra Gracias por ver el video